Solo un minuto. Hay muy, muy poquitos. Solamente cinco. Bueno, ahora seis. Ok, guys. Así que, thank you so much for your attendance and your punctuality. Today we have a very different class. Tenemos una clase muy diferente ese día. ¿Por qué? Porque les mencioné que vamos a hacer un review de todas las secciones, right? So, I hope you're ready with your PDF. Espero tengan listo su PDF. Bueno, díganme si lo recibieron, si lo pueden abrir. Yes. Ok, thank you. Ok, no esperemos más y pues empecemos. Welcome, guys. Good evening. I hope you're okay. I hope you're doing well. Uh, we are going to start with the class and welcome. Si pueden ver ahí, en la segunda diapositiva, dice feedback. Tenemos un feedback. Tenemos ahí todas las secciones que hemos visto. Tenemos section one, it's nice to meet you. Section two, what's this? Section three, where are you from? Section four, whose jeans are these? And section five, what are you doing? Vamos a dejar, vamos a hacerlo de corrido y vamos a dejar las preguntas a final de cada sección, ok? Porque las vamos a ver una por una, entonces vamos a dejar las preguntas al final de cada sección para que así podamos abarcarlas todas. So, we are going to start. Bueno, tenemos aquí, como pueden ver, ¿se acuerdan que empezamos con este topic, con esta sección? It's nice to meet you. Y teníamos por ahí, eh, introducing ourselves, using greetings and farewells, autopresentándonos, utilizando saludos y despedidas. Bueno, ¿se acuerdan que vimos las, los greetings, o sea, las formas de saludar? Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Y pues, tenemos, eh, los farewells, eh, que son, bueno, ¿se acuerdan de los farewells? Que es bye, goodbye, see you later. Bueno, bueno, más adelante los vemos. Bueno, aparte de los greetings, teníamos, eh, las estructuras o lo que necesitábamos para introduce ourselves, o sea, autopresentarnos. Y se acuerdan que iniciábamos con my name is, and you are going to place your first and last name. My name is Carla Presa. O puede decir, I am, por ejemplo, I am, I am Carla Presa. Y puede empezar con cualquiera de esos greetings, right? Hello, my name is Lala. Hi, my name is Tal. O, hi, I am Vanessa. Y así. Esas son para introduce yourself. Para introducirse o autopresentarse, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí las palabras que utilizamos al final, at the end of the sentence. Cuando nosotros nos presentamos, podemos decirlo. Bueno, si combinamos estas tres, los tres colores que tenemos acá, podemos decir, hello, my name is, and nice to meet you. Así. De esa forma podemos decirlo. Y pues, hi, que es una forma más informal de decir hola. Y pues, tenemos good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es, my name is, I am, yo soy. Y pues, vamos a decir, nice to meet you. La otra persona nos va a responder, nice to meet you too. O en el caso de que nosotros seamos la segunda persona, right? Nice to meet you too. Un placer conocerte también. Bueno, ¿se acuerdan que empezamos con eso? Y también vimos lo de los farewells. Farewells. Por ahí los tenemos, tenemos goodbye, tenemos bye, tenemos see you later, tenemos see you soon, y tenemos good night. Good night. Ahí teníamos esos farewells. Existen muchos, muchos más farewells, por supuesto, pero estos son los más comunes, ¿verdad? Entonces, por ahí los estudiamos también. ¿Se acuerdan que también estudiamos lo de los pronouns? Los pronouns, qué bueno, de hecho, eso fue la base para seguir con los demás temas, los pronombres, saber los pronombres. Usted a esta, bueno, a esta altura ya tiene que saber cuáles son los pronombres personales, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, they. Esos son los pronombres. Y pues cada uno tiene, cada uno se puede conjugar diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿verdad? So there we are with the pronouns. Y pues, por supuesto, revisamos lo del verb to be. Revisamos lo del verbo to be. Tenemos por ahí, es esta, este mapita que nos va a hacer, nos va a ayudar a que se nos haga más fácil el verb to be. Tenemos por ahí, por ejemplo, I, vamos a utilizar am y en negativo, pues I'm not. Para he, she, it, tercera persona, utilizamos is, en el caso de ser negativo, is not, ¿verdad? Y para we, you, they, esa segunda persona, utilizamos are y en negativo, pues utilizamos are not. Eso es lo que tenemos. Lo primero, ¿se acuerdan los pronombres y el verbo to be? ¿Cómo conjugarlos? I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Así lo utilizamos. Y significa, pues, ser o estar, ¿verdad? Y, pues, por acá teníamos lo del verb to be, utilizando, pues, lo de introducing ourselves, ¿verdad? Como así. O sea, podemos mezclar esos dos topics porque, de hecho, lo necesitamos. En este, en el caso de que queramos decir, yo soy, I am Jennifer Miller, I am Jennifer Miller, podemos decirlo así. Aquí, pues, you're in my class, tú estás en mi clase, bueno, el verbo to be, ¿verdad? Está aquí, esto es como una contraction, como pueden ver aquí, las contracciones, ¿verdad? Contractions, eso es para acortar la oración. En este caso, pues, ahí por acá lo tenemos, esto es algo que parece que ustedes ya lo dominan, puede ver sus ejemplos a veces y, pues, los utilizan así, ¿ok? Y, pues, tenemos, I'm Jennifer Miller, you're in my class, she's in our class, o sea, Jennifer is in our class. Si se fijan, podemos utilizar el pronombre o podemos utilizar el nombre propio, así como siempre les he dicho. She's in our class, Jennifer is in our class. Tenemos, he is over there, o podemos decir, Stephen is over there. Tenemos, it's my math book, it's my math book, y podemos decir, it's Miller, my last name is Miller, my last name is Miller. Esto es del verb to be, ¿verdad? Entonces, cuando nos autopresentamos o pueden surgir preguntas sobre, pues, nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. Bueno, ahí tenemos una just no question, right? So, we are going to answer just like that. Yes, coma, I am, period. Hasta ahí. Y, pues, tenemos el how are you. El how are you. I'm fine. I'm fine. Así se responde. Bueno, no solamente puede responder, I'm fine. You can answer, I'm good. You can say, same old. You can say, I've been better. Bueno, uno significa, I'm fine. Estoy bien. I'm good. Estoy bien. Me encuentro bien. Puede decir, I'm okay. Estoy bien también. Puede decir, same old. Significa que, como siempre. O sea, bien, como siempre. O you can say, I've been better before. He estado mejor antes. Entonces, hay muchas formas de responder a esa pregunta, right? El how are you. Todo esto es en cuanto a iniciando una conversación o introducing ourselves, ¿verdad? Autopresentándonos. I'm Jennifer Miller. O que le pregunten, how are you? I'm fine. O le pregunten si usted es Jennifer Miller o Steven Carson. Are you Steven Carson? No, I'm not. No, no lo soy. ¿Por qué? I am Jennifer Miller. Y así. Esa es la idea de responder de esa forma. En el caso de las contractions, las podemos responder de esa forma. I am, the I am, the I am, your, the you are, his, the he is, she is, the she, she is, it, the it is. Those, those contractions are very, very common. So, you are going to find them everywhere. Son muy comunes esas contractions. Entonces, usted la va a encontrar en todo. En canciones, series y así. Pero ahora usted ya sabe que nada más es una contracción, ¿verdad? So, we are going to continue. Tenemos por ahí, verb to be, verb to be, y pues lo tenemos con ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos el verb to be con el pronoun? She is beautiful, we are the best, they are cool, she is your teacher, it is broken, you are at the university. Así. Ya que significa ser o estar. She is beautiful, ella es hermosa, o sea, de ser, y you are at the university, estás en la universidad, de estar. Esa es la función del verb to be. Ok. Antes de pasarnos a este, do you have any question? Do you have any question about the section number one? Nice to meet you. No questions. Ok, yes. I think it is very, very easy. Ese tema fue muy fácil, so it's ok. We are going to continue with the section number two. We have what's this. What's this. ¿Se acuerdan que vimos? Demonstrative adjectives. Estos eran los demonstrative adjectives. Vamos a tratar de recordarlos, ¿verdad? Tenemos this, que es for singular, for singular only. Y significa que está tan cerca que lo podemos tocar, ¿verdad? This, o sea, lo puede tocar con sus manos. Tenemos this, que es lo mismo, solamente que es para plural. O sea, this es que usted lo puede tocar, o sea, lo puede mostrar y puede preguntar, are these your boots? Estas son tus botas. Significa que usted las está tocando, ¿verdad? Eso significa this, es esto, esta. Tenemos this, que es en plural, esto, estos, estas. Tenemos that, que significa eso, aquello, aquella. Y, pues, es para singular, este es para singular, o sea, solo para una sola cosa. Is that your pencil? Es aquel tulapicero. Es tulapi, sorry. Es aquel tulapis. Y tenemos those, que significa lo mismo, algo que podemos señalar, o sea, que está lejos. Y, pues, es solamente que está en plural. Tenemos those. Are those your shoes? Son aquellos tus zapatos. Eso significa. Tenemos this. This, que significa, pues, que nosotros lo podemos tocar. This significa esto, esta, o sea, en plural. Y this significa estos, estas. También que los podemos tocar, solo que en plural. That significa aquello, aquella, eso, esa. Que lo podemos señalar porque no lo podemos tocar, ¿verdad? Y tenemos en su forma plural, esos, esas, aquellos, aquellas. O sea, que los podemos señalar. Y esos son los demostrative adjectives. Y nos ayudaron mucho las imágenes como estas, ¿verdad? Tenemos por ahí, this, que lo podemos tocar, como les dije. Un ejemplo puede ser, I like this apple. I like this apple. Que lo puede tocar. Cuando está en plural, I like these apples. These apples. I like these apples. Y, pues, que puede tocarlos también, solamente que está en plural, ¿verdad? Eso significa that, que no lo puede tocar, pero lo puede señalar. Y, and this is for singular. Esto es para singular. For example, I like that apple. I like that apple. Tenemos those. Those, que significa, pues, lo mismo, que no lo puede tocar, pero lo puede señalar, solamente que en plural, ¿verdad? I like those apples. I like those apples. And those are the demostrative adjectives. Acá tenemos un exercise. ¿Te acuerdan que lo vimos? Esto era for spelling. Esto era para deletrear. What's this called? Y, pues, teníamos ahí, what's this called in English? I don't know. It's an umbrella. How do you spell that? U-M-B-R-E-L-L-A. Umbrella. ¿Se acuerdan cuando deletreamos? Y, pues, también deletreamos lo de los números. And here we have a word that is called in English. I think they're called chopsticks. How do you spell that? C-H-O-B-S-T-I-C-K-S. Chopsticks. Y, pues, ahí los tenemos, ¿verdad? Eso lo hicimos también. So, what else? ¿Qué más abarcamos en ese topic? Abarcamos just no questions and where, o sea, WH questions. Solamente que en este caso se hizo muy específico el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos just no questions and WH questions, pero las WH questions solo las vimos con la palabra where. Todavía no sabíamos el resto, ¿verdad? Entonces, y también con el verbo be, o sea, con el verbo to be. Y, pues, acá tenemos las just no questions. Is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Are these your keys? Yes, they are. No, they are not. Así. Las just no questions con be es porque lleva el verbo to be al inicio, ¿verdad? Y, si se fijan, estamos utilizando demostrativos también. This and these. Where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They are on the table. Y, pues, ahí podemos ver. Si usted se pone a ver estos ejemplos, puede darse cuenta de que la mayoría de cosas nosotros, pues, ya las estudiamos. Por ejemplo, lo primero, lo primero que podemos ver es una WH question. Está utilizando where, o sea, where. Entonces, nos está preguntando dónde, ¿verdad? Un lugar. Estamos utilizando el verbo to be. Where is. ¿Dónde está? Wallet. También vimos el vocabulario de wallet para las prendas de vestir. Sorry, para las, cuando vimos lo de las prepositions, vimos este vocabulario wallet. Y, pues, tenemos ahí el verbo to be una vez más, pero con contraction. It's in my pocket. Where are my keys? They are on the table. What else? ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver el verbo to be, un adjetivo demostrativo, y otra vez el vocabulario, right? Y las formas de responder. Just no questions. Yes, it is. No, it's not. Are these your keys? Yes, they are. No, they are not. So, ¿qué más vimos? Do you remember articles? Ahí teníamos articles. Un tema muy, muy importante que, para mí, usted ya debe, pues, practicarlo, seguirlo practicando, porque esto nos ayuda a especificar qué es lo que queremos decir, ¿verdad? Entonces, dice, there are three articles in English, A, N, and The. Tenemos esos tres artículos. Tenemos A, N, The. These articles are divided into two types, namely, definite articles and definite articles. Los artículos definidos y los artículos indefinidos. Entonces, tenemos The, se utiliza, for singular and plural. Se utiliza para plural y singular. O sea, significa la, el, los y las. Eso significa The. Por ejemplo, the dog next to the chair is black and white. The dog next to the chair is black and white. El perro junto a la silla es blanco y negro. Ese es un ejemplo de the, the, el perro, el. Tenemos ahora A or A en singular. Tenemos, that is a beautiful dress. That is a beautiful dress. O sea, tenemos el artículo A que significa un o una. Un o una. Entonces, el ejemplo dice, that is a beautiful dress. Ese es un hermoso vestido. Miren, that is a beautiful dress. Y pues tenemos N, N que es for singular también. Es para singular. Pero pues, lo utilizamos cuando la, la consona, la siguiente palabra empieza con una vocal, ¿verdad? Cuando la siguiente palabra empieza con un sonido de vocal, vamos a utilizar N. N. Significa un o una también. Bien, this is an apple. This is an apple. Esta es una manzana. Esta es una manzana. Y pues, estos son los ejemplos de articles. Significa, bueno, tenemos the, que es for singular en plural, que significa el o la, las y los. Tenemos, tenemos A, por singular, que significa un, una. Tenemos N, que significa un, una también. Pero, se utiliza cuando la siguiente palabra empieza con, con A, sorry. Empieza con el, la, el, el vowel sound A. Tenemos por ahí. Ok. Now we have, ahora tenemos, ya tenemos lo de los artículos. Do you remember what else? Repositions of place. Repositions of place es un topic que vimos que fue muy, muy importante también, porque cada vez que queramos dar una explicación o señalar algo, necesitamos o utilizamos las preposiciones del lugar. Ok, estas solamente son algunas, some of them, pues nosotros ya hemos visto el resto de prepositions, ¿verdad? Entonces, si tenemos por acá, in the box, in the box, do you remember? ¿Se acuerdan qué significaba eso? Dentro. Dentro, right? Adentro, dentro de la caja. In the box. Tenemos on the box, sobre la caja. On the box. Tenemos, sobre la caja significa que, que la pelota está tocando la caja, ¿verdad? The ball is touching the box. On the box. Tenemos under the box, debajo de la caja. Debajo de la caja. Under the box. Tenemos next to the box. Junto o a la par de la caja. Next to the box. Tenemos ahí, junto o a la par de la caja. Teníamos también, behind the box. Behind the box. Detrás de la caja, ¿verdad? Detrás de la caja. Behind. Behind the box. Tenemos, in front of the box. In front of the box. Enfrente de la caja. Enfrente de la caja. Tenemos, against the box. Tal vez esta no la vimos y puede ser nueva. Against, significa como en contra de la caja. El opuesto, o sea, opuesto a la caja. Against the box. Tenemos, between the boxes. Between the boxes. Entre las cajas. O sea, entre dos cajas nada más, ¿verdad? Between the boxes. Tenemos, ¿se acuerdan de esta? Above. Above the box. Significa que está arriba de la caja. Encima de la caja. Pero no la está tocando, ¿verdad? Está arriba o por encima. Above the box. Tenemos, lo contrario. Below the box. Significa que está debajo, pero no la está tocando, ¿verdad? Nada más está debajo de la caja, pero it is not touching it. No la está tocando. A diferencia de under, ¿verdad? Under, está debajo de la caja. Es porque lo está tocando. Below, es que está bajo, abajo de la caja. Above, está por encima, pero no está tocando. Y on, está encima, y sí lo está tocando. So, let's move to the next one. Far from the box. Far from the box significa lejos de la caja. Far. Far es lejos. Far from the box. Lejos de la caja. Y, pues, tenemos por acá este que dice among the boxes. Among the boxes. Que significa entre las cajas. Entre las cajas. Between es solo entre dos cajas. Puede ser, between puede ser en medio de dos cajas. Y esta puede ser entre las cajas. Among the boxes. Entre las cajas. O sea, más de dos cajas. And those were the prepositions of place started before. Okay. Now, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta de toda la section number two? ¿Qué vimos? Demonstrative adjective. Vimos, um, spelling. Vimos, there's no question. And wh questions used with be. Con el verbo to be. Vimos articles. Los tres artículos. Y, pues, vimos las prepositions of place. Do you have any question of this? Anything? ¿Una pregunta? I don't have any questions. Okay. Great. So, we are going to... If no one has... Okay. Si nadie tiene una pregunta, vamos a continuar. Con la siguiente sección. Do you remember this section, where are you from? Where are you from? Y, pues, teníamos por ahí... ¿Se acuerdan que hicimos esta activity? De, pues, de colocarle el país correspondiente a la ciudad. And there we had... Ahí por ahí pronunciamos algunas. Que es importante porque en English, they have different pronunciation. En inglés tienen una pronunciación diferente que en Spanish. Entonces, teníamos cities and countries. Teníamos Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai, or Bombay, Los Angeles. And there we have the countries, Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the U.S. Or the United States. Or the USA out there, as you prefer. And that was for the section number three, where are you from? Eso es importante, el vocabulario que vimos por ahí. And, just to clarify, those are the ten largest cities in the world. Las diez ciudades más grandes del mundo. Largest, más grandes. And what else? Teníamos por ahí las famosísimas Just No Questions with B. Esto siempre con B, ¿verdad? With B. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos estas preguntas y las respondíamos Just, Just, No, nada más? Porque, de hecho, así se llaman, Just No Questions, que sus posibles respuestas son Sí o No. Y, pues, teníamos Negative Statements. Teníamos los Negative Statements y las Just No Questions with B. Tenemos por ahí las oraciones negativas. O sea, oraciones negativas. ¿Cómo por qué las teníamos por aparte? ¿Por qué? Fácil porque teníamos la Contraction. ¿Se acuerdan que? Les expliqué que podíamos hacer una contracción entre el sujeto y el verbo To Be. Podíamos hacerla entre estas dos. En este caso, esta solamente se puede de esa forma, ¿verdad? Con el sujeto y el verbo To Be. No la podemos conjugar con la palabra Not. Pero el resto sí. El resto sí. Así que tenemos el sujeto. Tenemos, podemos hacer la contracción con el verbo To Be. Así como está aquí. You're, you are. La podemos usar a You're not late. O podemos decir, You aren't late. You aren't late. Así. Podemos hacer la contracción con el verbo To Be y la palabra Not. As you prefer, guys. Como ustedes lo prefieran. Y pues tenemos ahí, esto es para los Negative Statements, ¿verdad? O sea, para las oraciones en negativo. Tenemos, I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. ¿Y cómo es? Respondiendo estas preguntas, ¿verdad? Estas son las yes, no questions. Utilizando Be. Are you from California? ¿Am I early? ¿Is she from Brazil? ¿Is he from Chile? ¿Is it Korean? ¿Are you from China? ¿Are we late? ¿Are they in Canada? ¿Are they in Canada? Y se acuerdan, pues, como es una yes, no questions. Tenemos un rising intonation, ¿verdad? Are you from California? ¿Am I early? ¿Is she from Brazil? Y así. Las respuestas, como les dije, las posibles respuestas son yes or no, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Siempre tenemos que utilizar el verbo to be, el verbo to be, cuando vamos a responder. Si es o si no es. Vamos a responder yes, he is. Por ejemplo, yes, I am. Or, no, I'm not. No, I'm not. Podemos responder yes, you are, or not, you are not. De esa forma. Entonces, tenemos diferentes ahí respuestas. Nosotros podemos agregarles mucho más, mucha más información a la respuesta, si de lo deseamos, por supuesto, ¿verdad? Si alguien nos pregunta, are you from California, and you answer no, coma, I'm not, period. O sea, ahí ponemos, o sea, la forma para escribirlo, ¿verdad? Si o no, no, no lo soy, y pues puede proveer más información si lo desea, ¿verdad? So, there we have the questions, WH, questions with B. Las WH questions utilizando el verbo to be. Y por ahí las tenemos, ¿se acuerdan que practicaron eso? Bueno, tenemos por ahí, what's your name, o what is your name? My name is Jill, where are you from? I'm from Canada, how are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother, how old is he? He's 21, what's he like? He's very nice. What are they? Who are they, sorry, who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from real. What's real like? It's very beautiful. Así que estas son. This is very, very easy for you now that you know the WH words. Es más fácil ahora que ustedes saben qué significa cada una de esas WH words. Por ejemplo, what, qué o cuál, where, de algún lugar, ¿verdad? O sea, dónde, how, de algún procedimiento o de modales. O sea, how, cómo, tenemos who, who, que nos pregunta sobre una persona, ¿verdad? Who. Y pues tenemos las otras, por ejemplo, bueno, ya tenemos where. Tenemos las otras que son como when y why. WH questions, aquí lo tenemos. En este caso lo tenemos en Spanish, miren. Se los dejé en español porque I think it will be easier. Las WH questions sirven para preguntar información específica. Es por eso que no se pueden responder solamente con sí, ¿no, verdad? Sino que necesitan ellas, cada una de esas palabras nos está preguntando por algo, ¿verdad? Tenemos when, cuando, when is your class, what, what is this. Tenemos who, que pregunta quién, who are you, que nos pregunta sobre las personas, where, dónde, where is Dana, why, por qué, una razón, ¿verdad? Nos pregunta una razón, una causa. Tenemos how, cómo, que nos pregunta de un procedimiento o de modales, ¿verdad? Y esas son las WH questions. También estudiamos los adjetivos para describir a las personas. Adjetivos para describir a una persona. ¿Se acuerdan que teníamos diferentes? Teníamos de personalidad, teníamos de aspecto físico. En aspecto físico, encontrar muchísimos. And there we have four appearance. Apariencia, o sea, apariencia les dije en general, ¿verdad? Era más general. O sea, algo que lo podemos resumir en una sola palabra. Por ejemplo, she is beautiful. O podemos decir, the girl is cute. The woman is gorgeous. The boy is handsome. She is young. She is old. She is pretty. They are stylish. They are attractive. ¿Esos son? Para apariencia. Y son más en general, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando queremos especificar algo? Por ejemplo, algo del cabello. Podemos decir, long, short. Por ejemplo, largo, corto, liso, rizado, ondulado, rubio, negro, café. O podemos decir simplemente bold, que significa calvo, ¿verdad? Por ejemplo, the man is bold. El hombre es calvo. But what happens when we want to use it for, to describe a person. Podemos decir, the girl with the long hair is beautiful. La chica con el cabello largo es hermosa. Así, eso lo podemos utilizar también para los ojos, porque ¿qué pasa? Los ojos también tienen diferentes adjetivos, ¿verdad? Ya sean grandes, pequeños, big, small, blue. El color de los ojos también, green, brown, black. Podemos decirlo, beautiful, expressive, expresivos, sparkling, brillantes. Eso es para ojos, ¿verdad? Tenemos for face, adjetivos para la cara, para escribir la cara, ¿verdad? Podemos decir round. Her face is round. Su cara es redonda. His face is oval. Su cara es ovalada. O su cara es cuadrada. It's squared. Podemos decir su cara es grande. It's big. Podemos decir small. Podemos decir his face is youthful. Su cara es, se ve muy joven. Podemos decir elegant. Su cara es elegante. Podemos decir attractive, atractiva. Charming significa encantador o encantadoras. Her face is charming. Su cara es encantadora. También para el cuerpo tenemos fat. Tenemos thin. Delgado, slim. Más delgado, slender. Largo y delgado. Skinny es lo más común, ¿verdad? Delgado también. Petite. Petite significa son las personas que son bajitas y delgadas. Esas son las personas petite. Athletic. Athletic, las personas atléticas. Lean también. Tenemos curvy. Curvy que es con curvas, ¿verdad? Entonces, esto es para el aspecto físico de las personas. Utilizamos eso. Pero también tenemos para describir la personalidad de las personas. To describe a person's personality. And there we have positive adjectives. ¿Se acuerdan que teníamos adjetivos positivos? Y, pues, tenemos por ahí, tenemos los que dicen que son positivos, ¿verdad? Pues, tenemos clever. Tenemos thoughtful. Clever significa que es inteligente, ¿verdad? Tenemos confident. Que se confía en sí mismo. Confident. No es confidente, ¿verdad? Sino que es que confía en sí mismo. O sea, seguro de sí mismo. I am confident, just like confident, just like segura de mí mismo, así. Tenemos sensible. Tenemos kind. Tenemos gentle. Generous. Tenemos honest. Tenemos polite. Tenemos trustworthy. Tenemos hardworking. Tenemos censor. Tenemos calm. Tenemos excitable. Tenemos cool. Tenemos cool. Tenemos affectionate. Afectivo. Determine. Determinado. Friendly. Amistoso. O amistosa, ¿verdad? Tenemos funny. Divertido. Tenemos likable. Que es agradable, ¿verdad? Y pues así como tenemos esos adjetivos positivos, tenemos los adjetivos negativos. Por ahí tenemos root, grosero, impatient, impaciente, nasty, desagradable, unfaithful, desleal, boring, cruel. Tenemos talkless, jealous, agresive, deceitful, obnoxious, y tenemos muchos más por ahí. Y pues podemos decir que estos adjetivos nos ayudan mucho a describir las personalidades. I want you to pay attention mostly to the positive adjectives, que son los que sí van a necesitar más, ¿verdad? En el caso... Yes? Solo una pregunta de los significados, de algunos adjetivos. Ok. Por ejemplo, el que dice, creo que se dice, yo, yo, ¿cómo se dice? Gorgeous, algo así. Oh, yes, tell me. Gorgeous. Gorgeous. ¿Qué significa? Significa hermoso o maravilloso. Gorgeous. Puede utilizar... For aspect, for physical aspect, lo puede utilizar para aspecto físico y también para personalidad. Gorgeous. El siguiente, stylish. Stylish es con estilo, que tiene estilo. Sparkling. Sparkling es brillante. Brillante. Cuando les dicen que sus ojos son brillantes, ¿verdad? You've got a sparkling eyes. Tienes ojos brillantes. Y el otro, truthworthy. 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 Truthworthy es que es de confianza. Truthworthy. Es de confianza. Y unfaithful. Unfaithful. Desleal, desleal. Yeah, puede ser, yo les dije desleal, significa infiel, desleal. Eso significa faithful. Okay. Yes. So, those were for the adjectives that we have. Esos eran los adjetivos que estudiamos, ¿se acuerdan? Y pues tenemos la section number four. La sección número cuatro. Whose jeans are these? Whose jeans are these? Vimos clothes vocabulary. Vimos el vocabulario, ¿se acuerdan? Vimos diferentes prendas de vestir. Vimos sus características. Por ejemplo, lo de la manga, si es manga larga, si tiene botones, si es formal, es informal, y así, ¿verdad? Teníamos por ahí, es shirt, camisa, que es una camisa de vestir formal, ¿verdad? Tenemos jacket, chaqueta, trousers, pantalones, jumper, coat, jeans, sweatshirt, t-shirt, polo shirt, suit, hoodie, dress, blouse, skirt, boxers, cap, globes, scarf, hat, bear, bra, underwear, boots, shoes, sleepers, flip-flops, sneakers, tie, booty. Those were algunas de las palabras que aprendimos en el clothing vocabulary. Y pues también, bueno, esta, obviamente vimos más de ellos, pero como les dije, cuando se trata de vocabulario, It's okay if you don't know, está bien si usted no sabe. Por ejemplo, cuando recibimos la clase sobre vocabularios, está bien si usted no logró, pues, recordar o memorizarse todas las palabras. It's okay porque cuando se trata de vocabulario, nosotros tenemos la libertad de seguir buscando mucho más vocabulario, no solamente quedarnos con el poquito, ¿verdad? Pero en la clase, do you remember, I showed you a lot of images. Les mostré un montón de imágenes donde habían diferentes prendas de vestir. Y pues, lo importante es que ustedes lo tienen por ahí, ¿verdad? Entonces, vimos lo del vocabulario. Y también, ¿se acuerdan que relacionamos los temas, verdad? Por ejemplo, con los colores, with colors, those topics are related, ahora están relacionados, ¿por qué? Porque podemos describir el color o podemos utilizar incluso adjetivos para describir esto, ¿verdad? Porque los adjetivos se utilizan para describir lo que sea, ya sean personas o sean objetos, sean lugares, sea lo que sea, ¿verdad? Ellos nos ayudan a describir. Y pues, los colores son adjetivos también, porque también nos ayudan a describir cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea apariencia de las personas o puede ayudarnos a describir un objeto. Pues, acá tenemos los colores. Tenemos red, tenemos blue, tenemos green, yellow, orange, pink, brown, black, white, purple, gray. Tenemos rojo, azul, verde, amarillo, naranja, rosa, café, negro, blanco, morado, gris. Those are the most common colors. Son los colores más comunes porque ustedes saben que hay muchos más, pero cada uno deriva de, ya sea de estos mismos, ¿verdad? Sean de estos mismos, de las mezclas de los mismos. And here we have this chart. Bueno, no es un chart, es una ilustración, ¿verdad? Acá tenemos esta ilustración donde podemos ver, por ejemplo, que los colores, they can have shades and light. Pueden tener sombras y luces, lo que los vuelve otro color, ¿verdad? Porque tenemos por acá white. White es un color base normal, ¿verdad? Pero tenemos también el blanco con el gris, o sea, tenemos gray, o sea, el gris, cuando se mezcla blanco con otro color, ¿verdad? Entonces, tenemos light gray, o sea, tenemos un gris claro y tenemos el gray normal, el gris normal, o sea, en su forma base. Y pues tenemos el gris oscuro, dark gray, dark gray. Lo mismo para brown. Tenemos el color brown, color café. Tenemos light brown, café claro. Y tenemos dark brown, café oscuro. Tenemos por ahí black, color negro. Tenemos beige, que es el color beige, que les dije que es un color que aquí tenemos el color white, que es el color blanco, ¿verdad? Entonces, y por acá tenemos la tablita con el resto de los colores. Tenemos red, tenemos pink, orange, yellow, light green, green, dark green. Tenemos light blue, blue, dark blue, y tenemos purple. Podemos tener colores en diferentes sombras, así como estos de acá. Tenemos gris claro, gris oscuro. A eso me refiero con sombras y luces en los colores. ¿Por qué? Como les mencioné anteriormente, que podemos tener el color rojo y lo podemos tener mucho más oscuro. Y pues se vuelve otro color, ¿verdad? Se vuelve otro color. Ya se vuelve como ocre. Como ocre. Y si lo tenemos muy, muy claro, se vuelve rosa. Se vuelve rosado, ¿verdad? Y así son, así van los de los colores. Los más comunes que podemos mencionar son light green, green, dark green. Podemos decir light blue, celeste, blue, azul, dark blue, azul oscuro, ¿verdad? Y pues eso vimos para los colores. Ahora, we are going to check the last, la última sección. The last section. What are you doing? La última sección. ¿Se acuerdan que empezamos viendo about weathers and seasons? Weathers and seasons. Y pues teníamos un vocabulario. Teníamos esta parte de los adjetivos para describir el clima o las estaciones. Y pues acá tenemos un ejemplo. Just let me check. Tenemos el ejemplo de algunas de las cosas o de algunas de las palabras para describir los, el clima, ¿verdad? Ya sea el día, la semana, en fin, el clima o la estación del año. Tenemos hot, que es caluroso, hot. Hot significa caliente, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos del clima podemos decir caluroso. Hot. It's hot today. Está caluroso hoy. Tenemos rainy, lluvioso, rainy. Tenemos warm, warm. Está como cálido. O sea, hace un poco de sol, pero hace viento, así que está cálido. Warm. Tenemos cold, que hace frío. Es cuando hace frío, cold. Tenemos snowy. Snowy. Está nevado. Está nevado. El día está nevado. The day is snowy. O podemos decir winter is snowy. El invierno es nevado. Está nevado. Se pone nevado. Podemos decir también stormy. Stormy es tormentoso, ¿verdad? Tormentoso, que hay tormenta. Stormy. The week has been stormy. La semana ha estado tormentoso. Wendy. Wendy, ventoso. El día que hay mucho viento. The day has been windy. El día ha estado nublado, ¿verdad? Wendy. Tenemos cloudy, que es nublado. Cloudy. Cloudy es nublado. Que hay muchas nubes, ¿verdad? The sky is cloudy. El cielo está nublado. Tenemos tornado, que es tornado, ¿verdad? There is a tornado on the other country. En otros países hay tornados, ¿verdad? Tornado. Tenemos icy. Icy es que está congelado. The day is icy. El día está congelado. Hace tanto frío que está congelado. Tenemos lightning. Lightning es un relámpago. Lightning. Thunder es trueno. Thunder es trueno. Y lightning es relámpago. Tenemos cuando utilizamos este que dice clear, significa despejado. The day is clear. Or the sky is clear. Tenemos spring, spring, que estas son las season, ¿verdad? Las estaciones. Tenemos spring, ¿se acuerdan? Summer, verano. Tenemos primavera, spring, summer, verano. Autumn, otoño, autumn. Y tenemos winter. Winter, que es invierno. Y eso teníamos for weather and season. Now, el otro topic que vimos para esta sección de what are you doing fue telling the time in English. Bueno, este tema seguramente está fresco, ¿verdad? Porque lo vimos hace poco. ¿Y qué nos dice? Que, bueno, tenemos el tiempo ahí y en ese relojito se especifica más. Cuando se habla de los minutos de acá para acá, se utiliza past. Y cuando se habla de los minutos de acá para acá, se utiliza to. Esto es que faltan para la hora y esto es que pasaron de la hora. Podemos decir, it's a clock, es en punto. ¿Se acuerdan? It's a clock, en punto. Podemos decir, para utilizar to, podemos decir, it's five to, it's five to ten. Por ejemplo, it's ten to six. It's a quarter to one. It's twenty to five. It's twenty to, it's twenty five to seven. Esto, por ejemplo, faltan diez para las tal. Faltan veinte minutos para las tal. Tenemos quarter, un cuarto. Falta un cuarto para las nueve, por ejemplo. Y tenemos la palabra past. Past. It's five past. Son las cinco, son veinticinco minutos pasados de las cinco. Digamos, it's twenty, o por ejemplo acá, it's twenty five past five. Son veinticinco minutos pasados de las cinco. Podemos decir, it's five past one. Son cinco minutos pasados de la una. Cuando utilizamos este formato de to and past, La regla es que primero tenemos que decir los minutos y luego la hora. Esa es la regla para esta expresión. Entonces, acá tenemos una vez más este topic. Just let me check. Tenemos present continuous. ¿Se acuerdan que vimos el presente continuo? Y pues nos dice su definición. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now. Que una acción está sucediendo ahora mismo. Eso quiere decir, o sea, el ando, endo en español. Present continuous tense. Ahí tenemos, bueno, aquí lo tenemos en las tres que les dije. Tenemos en afirmativo, afirmative. Tenemos en negative. Y tenemos en interrogative. De afirmativo, negativo e interrogativo. Tenemos acá la fórmula, sujeto, el verbo to be, el verbo con ing y más el complemento. Por ejemplo, he is playing. Tenemos en manera negativa. El sujeto, el verbo to be, la palabra not, el verbo con ing y el complemento. He isn't playing. Bien, tenemos en interrogative, o sea, una pregunta. Tenemos primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo con ing. El complemento y nunca se olviden del signo de interrogación. Question mark. Is he playing? Is he playing? Así tenemos el presente continuo. O sea, él está jugando, él no está jugando y está él jugando. Así. Eso tenemos for the present continuous. Ok, guys. Before we move, do you have any questions? Ahorita ya estamos en la sección de preguntas. Do you have any questions about it? Acerca de la mayoría de cosas que hemos visto, si se fijan, traté de abarcar la mayoría. Sé que no vimos todo, todo lo que estaba en el módulo, pero traté de incluirles la mayoría. So, do you have any questions? Anything? ¿Alguna pregunta? Esto, esto era para que ustedes recordaran, se refrescaran, como les dije, es un feedback. ¿Por qué les traje esto? Because we have, bueno, acá pueden ver, un reminder que dice final exam. Final exam. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos el examen final. Y en el examen final, pues, tenemos cinco secciones. No sé si usted las ha revisado. Bueno, en el caso de que, en el caso de que no lo ha revisado, pues, yo le puedo explicar. Este tiene, el examen final tiene, dice seis preguntas, ¿verdad? Pero es porque tiene seis, perdón, no tiene cinco, tiene seis. Tiene seis secciones. Significa que tiene, pues, the listening. It has a listening part. Tiene una parte de listening. Tiene varias preguntas. Tiene una parte de reading. Tiene una parte de lectura. Reading. Tenemos también la parte de, tenemos la parte de, para completar. Es la segunda parte. Letter B. Read the answers, then write the questions. Tenemos por ahí, este, las preguntas. Bueno, acá, como les mostré, tenemos acá el de listening. Este es el de listening. Tenemos por acá el de leer. O sea, vamos a leer la pregunta y vamos a responder. Entonces, sorry. Vamos a leer la respuesta y vamos a crear la pregunta, así como lo hicimos una vez. En este caso, lo voy a hacer en esta parte de acá, en ese cuadrito. Tenemos, vamos a elegir la respuesta correcta. O sea, tenemos de opción múltiple. Así como pueden ver, tenemos de opción múltiple. Tenemos también de opción múltiple también. Estas son las más fáciles, pero a veces las más confusas. So, please pay attention. Así que, tenemos esta parte de acá. Si se fijan, todo lo que está aquí, nosotros ya lo vimos. Nosotros ya lo vimos. Por ejemplo, vimos esto, que se acuerdan de, de lo de los países, o decir, de dónde es. Tenemos, miren, tenemos algunos adjetivos. Adjetivos, incluso tenemos estos adjetivos del clima que no van con una persona, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que una persona es cálida y soleada, ¿verdad? Entonces, tienen que leer bien las respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los adjetivos, verdad? Para describir a las personas. Tenemos acá la de respuesta múltiple también que les dije. Miren, acá tenemos donde describe, pues, la personalidad. Personalidad, Serious, por ejemplo, Friendly y cosas así. Eso ya lo vimos también. Tenemos acá lo de las prendas de vestir. Miren, nosotros ya vimos esto. Ustedes me han demostrado, pues, que saben ya de lo que estamos hablando. Tenemos de las prendas de vestir. What else? Tenemos por acá lo del Present Continuous. Tenemos Present Continuous y tenemos en la última section, tenemos lo de la hora. Miren, Timing, así como lo hicimos anteriormente. ¿Qué sucede? En este caso, lo que voy a necesitar es que le prestemos atención a las instrucciones, ¿verdad? Y a la pregunta que se nos hace. Eso es, that's for the final examen. Eso es para el examen final. Una vez más. Do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta de cualquier cosa de esto, de lo de las clases, anything? Yo, conforme a lo del examen, ¿verdad? De la plataforma. Ok. Normalmente he visto que las pruebas que hemos estado haciendo, las tareas, si uno se equivocan, la plataforma le da la opción a uno de volver a escribir la respuesta, volver a corregir. Exacto. ¿El examen va a ser igual o va a tener solo una opción de respuesta? Si se equivocó, se equivocó. Fíjate que en el examen, I'm not really sure, no estoy muy segura, pero yo creo que sí les dejaría como de volverla a hacer. Por eso les digo, no nos arriesguemos y leamos bien las instrucciones y también lean la pregunta en el caso de que no se pueda modificar o no les dé otra oportunidad porque no estoy muy segura. La verdad, yo creo que sí se puede, pero no nos arriesguemos, por eso les digo, leamos cuidadosamente porque ya es el último, ¿verdad? Es el del módulo, o sea, incluye todos los temas que hemos visto. Es el final, como dice ahí. Yes. Así que, I don't know if you still have any other questions. ¿Tienen alguna otra pregunta? Anything? Ok. If no more questions, guys, bueno, lo que les puedo decir es que good luck, buena suerte en eso, en el examen. Yo espero que ya haya completado todo lo de la semana porque eso es un requisito para hacer el examen. O sea, usted tiene que tener completo todas las tareas de la plataforma. Los knowledge check, bueno, así como leyeron en el mensaje, que pues tienen que tenerlo completo. Y completar el examen final. Y ya, ese es el módulo. Y así usted va a tener una nota. Ya va a tener una nota y significa que usted va a tener una nota. Una pregunta. Este, si uno no ha hecho las tareas desde el inicio, no va a poder hacer el examen. En este caso, sí lo va a poder hacer, pero si no las completa y solo completa el examen, no va a alcanzar la nota que se requiere para pasar el módulo. Significa que solo va a tener la nota del examen final y pues no va a alcanzar ni el 80% para pasar, porque se pide como al menos al 80% para poder pasar. Pero si no lo tiene, pues no puede avanzar al otro módulo en ese caso. Así que tendría que terminarlas todas y terminar el examen final también. Y pues tenemos hasta mañana antes de la medianoche para enviar todo eso, para enviar todo eso. El problema para mí es que, o sea, yo el inglés no le entiendo, no le entiendo casi nada, porque, o sea, yo casi no he estudiado que se diga la gran cosa. Porque yo lo más que tengo, por lo menos hasta sexto, pero hace varios años, pero nunca, como decirle, me emocioné así por el inglés. Entonces, por ese motivo es que a mí me cuesta bastante, pero bastante poderle entender al inglés. En este caso, lo que podemos tratar de hacer es que, vaya, la mayoría de cosas que pide en las tareas, la plataforma, están en las diapositivas que yo les mando. Ahí están, en el caso de algunos, van a ver algunas cosas, si usted se equivoca, pues le da la oportunidad de volverlo a hacer, de volverlo a hacer. En este caso, pues, no se preocupe, yo le invito a que intente, primero intente hacerlas todas antes de, pues, nada más rendirse, ¿verdad? Porque esto es, esto es un procedimiento, todos empezamos de esa forma, perdidos, no entendíamos, y pues, pero la cosa es adentrarnos a ese mundo. Porque si no nos adentramos a eso, si no le damos la oportunidad de que tenga impacto en nosotros, ya sea en cualquier cosa, en la vida cotidiana, con canciones, con series, con lo que sea, usted le está dando ya paso al otro idioma, o sea, y ahí es donde nosotros empezamos como a relacionarnos más con ese segundo idioma. Lo que podemos hacer en el caso suyo es que intente hacerlo, intente responder con las que son, por ejemplo, la mayoría de las preguntas que hay en las tareas de la plataforma, lo que hacen es que tienen varias opciones, la mayoría, tienen opción múltiple, o sea, intente responder con la que usted recuerde o con la que usted haya entendido en el PDF, porque en los PDF que yo le mando, ahí hay muchos ejemplos, ahí están como las estructuras, y pues todo lo que hemos hecho, incluso vi que el compañero compartió el canal, o sea, de donde podemos ver las clases, las grabaciones, por si tenemos alguna otra duda sobre eso. Entonces, eso es lo que podrías intentar, Catalina, eso es lo que yo considero que podríamos hacer, que intentes, intentes hacer las tareas, intentes hacerlo con la respuesta que tú consideres, y pues si te da la plataforma o te da la opción de cambiarla, pues cámbiala, y pues probablemente te salga mucho mejor en ese caso. Y también ver videos, ver, por ejemplo, Ezequiel siempre ha sido muy, muy colaborativo en ese aspecto, les ha compartido videos para ver, nosotros podemos buscar sobre el tema también en internet, como les digo, que seamos curiosos, pero también dejemos que entre a nosotros el segundo idioma, pues adentrarnos y que él entre hacia nosotros. En este caso, pues, como no hay mucho tiempo, Catalina, simplemente puedes intentar, intentarlo, hacer como tú puedas. Si tienes alguna duda respecto a alguna pregunta, tú sabes que estamos en el grupo, están los compañeros, que ellos también nos ayudan bastante. Así que eso es lo que podemos hacer. Y no te preocupes, igual no te me desanimes ni nada, porque esto es un proceso, esto es un proceso y todos aprendemos. De hecho, para eso estamos, para aprenderlo, ¿verdad? Así que, chicos, debido al tiempo, creo que me estoy extendiendo, debido al tiempo, nada más les puedo decir que good luck, buena suerte, y pues que fue un placer haberles enseñado, pues, de esta forma. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen conocimiento previo para las cosas que vimos, y algunos no, ¿verdad? Así en este caso, como Catalina, que se siente un poco abrumada en este caso. Pero lo que les puedo decir es que vamos poco a poco, vamos paso a paso, pero siempre tratando de practicarlo. Por eso yo les dejaba esas tareas, para practicar, porque si no, no tiene sentido. Y pues decirles que fue un gusto. Me encantó el hecho de compartir con ustedes. Sé que algunos ya no están, o no entraron a la clase, solamente entraron como a dos. But, it is important for me, and I appreciate it. Yo lo aprecio mucho el que usted haya estado pendiente, haya estado activo, participativo, y todo, ¿verdad? Entonces, no sé si yo lo vuelvo a ver más adelante en algún otro módulo, incluso no sé si lo pueda ver en el siguiente módulo. So, I'm not sure, pero sea como sea, les deseo mucha, mucha suerte, guys. Y pues decirles que lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, o sea, me demostraron que usted, pues, está dispuesto a practicarlo, ¿verdad? De manera oral, de manera escrita. So, guys, if nothing, no questions, if nothing else, hasta aquí les puedo decir que tengan una linda noche, y muchas gracias por su asistencia y todo. Have a good night, guys. Good luck. Y pues descansen. Bye. 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 Bye.